Joven de 12 años que estaba de cacería con su padre tiene encuentro cercano con un león de montaña. Una familia de Texas respiró tranquila después de que su joven hija se encontró de frente con un león de montaña durante un viaje de caza. Alisa Caldwell, de 12 años, estaba con su padre Joshua Caldwell en las montañas de Nuevo México a la casa de Alces. Después de alistar un lugar donde pasaría la noche, los dos continuaron con la cacería, cuando el padre de Alisa recordó que dejó varias herramientas en su tienda de campaña. La joven de 12 años de edad decidió quedarse en el lugar cuando un enorme león de montaña se acercó a ella. Alisa se agachó rápidamente, sacó su pistola y apuntó al pelino. Cuando éste se acercó peligrosamente a ella, le disparó al animal antes de que éste pudiera atacarla. Su padre escuchó el disparo y rápidamente corrió hacia su hija. Al comprobar que era un león de montaña, llamaron a los guardabosques para informar del incidente. Los oficiales permitieron a Caldwell continuar su cacería porque Alisa le disparó al león en defensa propia.